Sí, pero eso es consumo, mira. La policía dice que fueron más de 7 gramos los que estaban... ¿qué, perdón? No sé, no sé, porque ellos lo agarran y dicen como ellos lo tienen, yo lo estoy viendo, que sí. ¿Distribuís marihuana allá? No, porque yo estaba trabajando, estoy trabajando y no estoy viendo nada, y una de ellas dice que yo camino despendiente, yo no estaba despendiente. ¿Pero la droga quién de la...? Ella la viene en el suelo, la agarran ahí. Habíamos varios ahí, un grupo. ¿Pero admitís que es de tu propiedad la droga? No. ¿No te pertenecía en este caso? No, a mí no me pertenecía nada a mi cuerpo. O sea, no te la hallaron abajo. A mí no me hallaron nada. ¿Con quién estabas ahí? Con unos amigos allí. Habíamos varios allí porque... ¿Consume marihuana también? Sí. Todos los que sí consumen marihuana allí. ¿Tu nombre? Aguarte, no sé, yo te haré así. Amén. Ni siquiera todavía hay más. No, eso es yo. No. 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 Gracias por ver el video.